En efecto, compañeros en estudio, estoy con el presidente del patronato de lo que es el barrio La Rayan San Juan de Opoa. Él nos va a hablar sobre los proyectos que se están preparando para lo que es este barrio. Bueno, tengan muy buenas tardes. Quiero informarles que el barrio La Rayan va a ser un barrio privilegiado. Quizás en primeros lugares porque se está gestionando el proyecto de pavimentación. Desde el parque hasta la comunidad de Contamalva. La salida del pavimento aquí hacia el pavimento de arriba, de calle de abajo a calle arriba. Entonces estamos ahí también gestionando con el alcalde que este próximo de enero o febrero en adelante se va a dar el proyecto de electrificación, anexo de electrificación a los diferentes sectorcitos del barrio que no estaban abandonados. Hoy en día esa es la visión que tenemos, que cada quien tiene derecho de tener su luz eléctrica acá aceptada. O sea que hay varias casas en La Rayan que no tienen luz eléctrica. Sí, hay sectores que no hay electrificación. Entonces esa es la preocupación como presidente de Patronato y por la confianza que tengo con el alcalde ya de que se le va a poner luz eléctrica a partes donde no existen proyectos. ¿Cuándo aproximadamente se van a empezar estos proyectos en lo que es este barrio? Pues se está hablando que en el mes de marzo tenemos ya los materiales, los postes, tenemos el grupo postes, tenemos el cable, tenemos todo lo que se necesita. Y eso es lo que se necesita ya iniciar el proyecto. ¿Desde cuándo empezaron a planear estos proyectos para lo que es este barrio? Es que yo inicié a planear eso desde cuando él era candidato. Yo soy de partido de libertad y refundación, pero por la visión, los sueños que teníamos, las mejoras que hay que realizar en San Juan, solamente con él lo podíamos hacer por tener confianza. Bueno, Rogelio Troches, ¿y también es verdad que se va a pavimentar la carretera, no solo lo que es el parque? Eso está gestionado con el presidente de la República. Publicado en el Parque de Vida Mejor del barrio La Rayana. Promesa que según hay 90% de seguridad que se va a realizar. Bueno, también he visto que han dado en el proyecto de las ayudas para las personas de la tercera edad, ¿no es así? Sí, se está colaborando con los de tercera edad, ¿verdad? Ayudándoles con sus bolas solidarias, ¿verdad? Sobre todo colaborándoles en cualquier cosita que ellos necesiten, ¿verdad? Y como presidente patronato estamos con eso, siempre insistiendo con el alcalde. También se está elaborando un proyecto bien fundamental para poderles ayudar al que tiene problemas cuando muere. También el proyecto de Muzuleos, ¿verdad? También se está haciendo, ¿verdad? Para colaborar con todo aquel que necesite, ¿verdad? Gracias. Gracias.